Música Que me voy pa' la marimba, pava a los pocos Pava a los pocos, que me voy pa' la marimba, pava a los pocos Que esta noche hasta soñado, que iba pa'l coto Que iba pa'l coto, ya me voy por mi caballo Para el cerrado, el pañuelo para el caldo Ya está amarrado Cuando yo voy a la saca de la yegua Y me encuentro cerca de Betal Arena Se me rinden los sentios de la belleza Y se cantan sevillana marimena y pandango de huerva Música Y en de la nea de Lucio, crían los patos reales Crían los patos reales Y en de la nea de Lucio, crían los patos reales Y en de la nea de Lucio, crían los patos reales Crían los patos reales Jugando cuatro chiquillos, usaban los eneales Jugando cuatro chiquillos, usaban los eneales Y en un cajón de madera, y en un cajón de madera Con dos caqueas a los laos Van robando la marima, el sueño vuelve y me dao Tengo una yegua en la madre Que no la tiene cualquiera Que no la tiene cualquiera Tengo una yegua en la madre Que no la tiene cualquiera Tengo una yegua en la madre Que no la tiene cualquiera Que no la tiene cualquiera Nunca estuvo en una cobra Pero pa' mí es la primera Porque el caballo que montó Nació de ella en la vera Cuando voy a la marima Y la llamo desde lejos Alza la cara y relincha Porque sabe que a su potro Yo le llevo la comida Con el silencio del coto Unos cantes marimeños El coer en la caballo El coer en la candela Los troncos de la candela Y es que solo hace mi canté Que entre copas de aguardiente Se hablaban de cría y madre Amaneció 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 Ya estoy nervioso Ya para una hora llego A que para donde va su potro Que no le lleve Solo Se la charla Venido Ella No ا Que no la